Bueno mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos en la tienda una hipercarga gratis, para todos y todas nuestras cuentas. Aparte te voy a enseñar una curiosidad que sucede si tienes todas las hipercargas del juego, porque ¿qué te dan a cambio de una hipercarga? Eso y mucho más en el vídeo de hoy, quédate hasta el final. Y empecemos al máximo, y es que resulta que como ya sabéis yo tengo varias cuentas y yo quiero abrir esta increíble hipercarga, que solo tenéis 9 días para abrirla, así que comparte el vídeo con tu club y con tus amigos, porque si no vas a perder esta hipercarga. Y además te pueden tocar hipercargas aunque no tengas broble al nivel 11, eso es bastante interesante y una cosa que si no la sabías es importante. Vamos con la primera hipercarga y fíjate, yo a Nani no la tengo y mira lo que me pone aquí abajo. Nani cuando la desbloquee al nivel 11 podré usar esta hipercarga, es algo bastante inédito. Porque claro, yo no tengo a Nani al nivel 11, por lo cual me la guardan hasta que yo llegue a ese nivel. Es bastante sencillo amigos, ahí está la hipercarga, yo ya la tengo desbloqueada, pero hasta que no llegue el nivel 11, pues bueno, me está esperando. Por supuesto, todo el mundo dejando like para que le toque su hipercarga favorita. Y antes de abrir otra hipercarga tengo una buenísima noticia, y es que han llegado unas skins muy muy baratas y unas skins con mucha oferta, tal y como te estoy enseñando por aquí. Grondasis, tenemos también a otra oferta, que es la de Bo Heroico, la de Frank Banara. Estas tres ofertas a mitad de precio, 50% de descuento. La verdad es que no me esperaba que esas ofertas llegaran, porque como ya sabéis estamos en Halloween, pero nos va sorprendiendo Brawl Stars de vez en cuando. Bien, vamos a abrir por aquí otra hipercarga gratis, y para quien se lo pregunte, aniquilo, porque todos y en todas nuestras cuentas tenemos hipercargas gratis. Y es que resulta que hemos llegado a los 10 billones de eliminaciones en el evento de Halloween. Os lo voy a enseñar rápidamente, porque la verdad es que estamos ya a punto de llegar a Premios Star por 2, y dentro de muy poco llegaremos a las 10 necrocajas. ¿Y qué significa esto? Pues que conseguiremos 10 necrocajas el día 31, pase lo que pase, cuando lleguemos al último hito, tendremos las 10 necrocajas el día 31. Como digo, pase lo que pase, amigos. Y ahora mismo te voy a enseñar qué pasa si consigues una hipercarga con una cuenta al máximo. ¿Qué pasa con una hipercarga y una cuenta al máximo, mi gente? Le damos en 3, en 2, en 1. ¿Qué me da? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Efectivamente, amigos, me dan 1.000 de oro. No me dan 5.000 de oro, como lo que cuesta una hipercarga normalmente en la tienda, pero me dan 1.000 de oro. ¿Vosotros estáis contentos con esto? Por favor, escríbemelo en los comentarios. 1.000 de oro por una hipercarga, si las tienes todas. Si no sabías esto, dale like al vídeo, porque es una curiosidad que he visto bastante por internet. Oye, aniquilo, si yo ya tengo todas mis hipercargas, ¿qué pasa ahora? Porque, claro, este premio es para todos y todas nuestras cuentas. Yo, por ejemplo, en esta cuenta tengo 417 copas y también me sale la hipercarga gratis. Da igual las copas que tengas. Tienes una hipercarga y ya la utilizarás cuando subas ese brawler al nivel que te corresponde, que sería el nivel 11. Mira por aquí, mejoralo al nivel 11 para usar la hipercarga. Algo interesante, ¿verdad? Pues ahí no está esperando la hipercarga para poder utilizarla. Y aquí tenéis también otras skins que, bueno, algunas están en oferta, otras no están en oferta. ¿Y qué le pasa, chas? Que me sale todo el rato para poder comprarlo. Lo que tengo ganas es de conocer qué hipercarga me saldrá en mi cuenta principal. Vamos con otra cuenta que tengo random por ahí. ¿Vamos? ¡Uh! La hipercarga de Sprout. Y de nuevo, mejora Sprout al nivel 11 para usar la hipercarga. Me están tocando hipercarga que no tengo. Ojo que acabo de abrir un premio Star y fíjate qué bonito lo que me acaba de tocar. Qué spray más chulo. Oye, este spray es random. No es de ningún brawler en específico, ¿verdad? Es un brawler normalito. O sea, random que no es de ningún brawler. ¿Sí o no? Por favor, confirmadme. Es que no sé de quién puede ser. Bien, amigos. Y ya estoy entrando a mi cuenta principal. Tengo muchísimas ganas. Aquí con el primo Bo Esponja. Nos vamos a la tienda. Yo también tengo estas skins. ¡Guau! Es que el 50%, ¿eh? No sé si pillármelas. Voy a colocar, por supuesto, el código ANIQUILO para comprar gemas, para comprar el pase de batalla, el Brawl Pass, para comprar todo lo que necesite. También en la store.supercell.com. Y, amigos. ¡Uf! ¡Uf! Es que esta está muy, muy chula, ¿eh? No sé, no sé, no sé. No sé. Venga, comenten cuál es vuestra favorita. Crondasis, Bo Heroico o Fran Banara. La que yo vea que se comenta más, me la compro en el próximo vídeo, ¿vale? Y ahora, en mi cuenta, que tengo un montón de hipercargas, vamos a ver la que me toca. Me faltan algunas hipercargas. No las tengo todas, como comprenderás. Me faltan algunas, ¿vale? Así que venga. Tres, dos, uno, hipercargas gratis. La de Max. Bueno, me sirve. Mira, me ha ahorrado 5.000 de oro, gracias a que hemos llegado ya a las 10.000 eliminaciones. Sigamos con más cosas que os van a interesar. Y es que resulta que justo acaba de publicar un post Brawl Stars. Y han comentado que todas esas cuentas, todas esas personas que lleguen al nivel 30 de rango. Esto significa que si tú tienes un Brawler por encima de las 1.000 copas. Cuando llegue la nueva actualización, que se prevé que será el día 29 de octubre. Resulta que nos regalarán a todos los que tengan un Brawler. Solo con un Brawler sirve, ¿vale? Un Sprite. Luego también han dejado claro varios puntos. Como que el nerf a Kenji y Moe llegará después de las finales mundiales. Esto más o menos será el 4 o 5 de noviembre, cuando terminen las finales mundiales. Y también han comunicado en este tuit que lo que se veía aquí parecía una nueva categoría para los pines. Es simplemente una prueba que están haciendo, pero que no va a llegar ninguna nueva categoría para los pines. Por lo cual, las cajas de temporada ya están funcionando, como he explicado en otros vídeos. Y el día 7 de noviembre, que es cuando ya termina esta temporada, ya podremos abrir nuestra primera caja de trofeos. Amigos, si tenéis más de 1.000 copas, ya empieza a contar todo esto que estáis viendo aquí. Así que luchen, porque pronto abriremos nuestra primera caja de trofeos. Y puede que incluso sea una ultra caja, como la que veis aquí. Una ultra caja ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y para quien piense, aniquilo, a mí también me marca 5 días para el fin de la liga de trofeos. No os preocupéis que ahora la liga de trofeos funciona totalmente diferente. Cuando llegue la nueva Braltal, que es este sábado, todo el mundo ha suscrito, mi gente. Este sábado directo, espectacular. Ahora tendremos este reloj, el que estáis viendo ahí abajo, que pone 4 días y 21 horas. Se cambiará y le meterán más días, como digo, hasta el 7 de noviembre. Que es cuando empieza ya la nueva temporada, que sería la temporada 32. Con un nuevo Brawl Pass, nuevos personajes, nuevo de todo. Por lo cual, al contador que le tienes que hacer caso es a este. El de la temporada 31, que le quedan exactamente 14 días y 21 horas cuando estoy grabando esto. Seguimos con los rumores de no poder tocar el libro en ningún momento. Porque parece ser que no vamos a tener suerte con la skin hipercargada de Mortis. Porque sí, amigos, parece ser que llega una nueva skin. Pero no una, sino tres para Mortis. Y Edgar se va a quedar sin skin, aunque sea un evento Mortis vs Edgar. A mí la skin que más me gusta de Mortis es esta de aquí en Mecha Diurno. Así con esos reflejos dorados. Es que mola muchísimo. Cómo mola este Mortis. Sigamos luchando al máximo y realizando muchas eliminaciones para llegar ya a los doble drops. Que tengo muchas ganas de poder abrir todos los días seis drops. Y dentro de nada llegaremos a las diez necrocajas. Recuerden, para que te cuenten más tus eliminaciones, puedes jugar cargamento, robo de zombie o el otro modo que suman el doble. O sea, por cada eliminación cuentan dos. O sea, que tengo muchísimas ganas, amigos. Y por favor, escriban en los comentarios qué te ha tocado a ti en la hipercarga gratis. ¿Querías la hipercarga de Cole? ¿Querías las hipercargas de Mortis? ¿Querías la hipercarga de Kebrul? ¿Querías la hipercarga? Espero que te haya ido bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Anikilo y prometo hacerlo. ¡A por todas!